hola gente lo siento hubo un corte de energía y me ha de haber quedado todo estático ahí pero ya ya se reestableció así que no problem como les mencionaba me gustaría que me hicieran un ejemplo de una pregunta usando cualquiera de las established words y usando la estructura usando primera persona para comenzar no sé si en mi pequeña ausencia estaban haciéndolo yo estaba pensando en uno no está hecho pero está idealizado por aquí en mi ok no problem let me know when you have you know when you have them just let me know when you have it ok ok yeah I mean only the question only the question because we're going to do the practice with that question. I finished. Okay, perfect. We're going to wait for the other ones to finish. Because we're going to do a general practice with those questions. All right, for the rest, just let me know when you finish, okay? Okay, perfect. I don't know if it's okay, but I'm finished. Okay, good. All right. All right, I guess most of you have already finished. So let's start with that. Good. What are we going to do with that? Similar things like, you know, like in the past we have done. We're going to ask that question to one of your classmates, and your classmate is going to answer that question, okay? Expressing in a somehow obligation. Good, and I'm going to start with the first one. Ruth, you're the first one on my list. So I'm going to start with you. All right, I want you to read your question, Ruth. And Mauricio will answer that question, okay? Let's go. Where did you work? No, repeat again, Ruth. Where did you work? Look, technically the question is okay, right? La pregunta está correcta, pero le falta la estructura que estamos practicando. Sí, tienes razón. Voy a hacer la segunda pregunta. Okay. When does she help to finish her class? When does she help to finish her class? Ah, okay, okay. A pesar de que es una tercera persona. All right, that's okay. Mauricio, answer that question. One time, do you have to go? Mauricio, Mauricio, answer the question. Responda la pregunta que dice. Perdón, perdón. Dijo... Ruth? Ay, perdón. Can you repeat the question, Ruth? When does she help to finish her class? la pregunta es en tercera persona y usted va a responder con una situación sería the question was like this la pregunta fue así when does she have to finish her class right Ruth say that okay when does she have she has very good finish class ah está olvidando algo después de has que va ah el das she has das oh has to finish to finish to finish what sería sería turn it bien no sé cuando hacemos una pregunta por lo general en presente simple utilizando when generalmente estamos haciendo una pregunta en la cual nosotros vamos a responder con una situación ok no necesariamente vamos a responder con una expresión de tiempo porque acá when es cuando ok ok para hacer una respuesta con una hora ya serían una pregunta más bien con what time ok ahora bien si decimos acá when does she have to finish her class podríamos poner she has to finish her class when alright when lo sonar mencionéme una situación Mauricio cuando podría terminar la clase ah cuando ella tiene que terminar la clase cuando al final del curso no situación estoy confundido perdón alright she has to finish her class when cuando el tiempo termine ah o cuando la duración de la clase termine you see una situación ok so in the case you're talking about a situation alright good now ah Mauricio but by the way read the question that you have ok la mía ah la la pregunta era what one time do you have to go the the gym to the gym to the gym all right all right patricia answer that question me me puede repetir la pregunta what time do you have to go the thing no what time what time ah que hora ah que hora ah que hora es ah que hora es ah que hora es a ver the question the question the question that you have where do you have to buy a new stock all right gladimir let's understand the question and answer it repeat the question for him patricia where do you have to buy a new stock as easily said so a new a new stove estufa o cocina ah yeah i mean stove stove yeah so gladimir answer to the question gladimir i have to buy the new stock in the mall okay very good there you go thank you patricia for the question now gladimir read the question and marvin pay attention and answer when do you have to send report marvin i have to send the report on sunday okay very good and somehow when you get an indication on a specific day good now marvin read the question and mario are you there obviously teacher okay cool she will answer the question okay where do you have to buy the musical instrument i have to buy a new instrument musical instrument musical instrument o electrónica 2000 actually there there is one in the school and that is called like that really teacher yes electrónica la 2000 dices la casa de la batería la casa de instrumentos la casa instrumental ajá es buenísimo ah aquí en un solután de hecho hay una con ese nombre la casa la casa de de los instrumentos creo que es que se llama yeah no it's pretty cool it's pretty cool there you go cool mario read the question that you have rosa are you there are you available yeah okay good liliana is there liliana are you there yes i'm here what do you need mario i need to answer my question you bad person good yes there are good feelings in there all right okay okay yes suspicious my question is okay where do you have to sing un verano sin ti i need to see i don't know i need see no i have i have need see or what give me one second give me one second repeat that question vladimir i mean where the hell is this mario okay okay where do you have to sing un verano sin ti sing with a microphone or sing cantar where do you have need i have need is teacher no i have to sing i have to sing un verano sin ti this weekend no in he said where right mario yes where where location where where exactly i have to sing un verano sin ti in the office nice okay no sé por qué ya han de tener a mario traumado con ellos por eso es que le estaba diciendo eso i don't know okay all right good good all right liliana now read the question that you have and carla will answer i don't know it's okay when you need to take carla when you need to take your vacation have to have to when you have to when do you have to okay when do you have to take your vacation carla yes yes i have to take my vacations on december on december okay good good on christmas nice cool carla now read the question and bania will answer okay why we have to do our homework before midnight repeat the question carla why we have to do our homework before midnight why do we why do we have to do our homework before midnight ah es que no la escuchaba el du sorry así me lo comí como solo comiendo pasa la traición rudo me recibió good all right bania answer the question no sé si me pueden repetir es que escucho bastante cortado me están fallando la señal okay carla why do we have to do our homework before midnight okay i'm writing down in the chat okay why do we have to do the homework before midnight like this yes exactly okay right bania why la respuesta sería because we have to no no echando perdido ahorita why agarrando señal ah está agarrando señal y doble mi cerebro y mi teléfono está intentando porque de agarrar no no se no ajá ajá ok va mire dime un second we have to finish the homework before midnight because it's our obligation yeah and because my teacher has to send the grades que lo resultado the grades ajá ajá the grades to in support exactly that's another one right or I had to finish the homework before midnight because I don't want to have the teacher to be calling at me to finish the because another because no quiero tener al teacher acá encima diciéndome hágalo 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 pero ya lo hice ya vamos a revisar si es cierto ok we gonna check that de hecho al final vamos a revisar cómo van esos porcentajes de trabajos en la plataforma y los vamos a exhibir aquí para ver quién ha trabajado y quién no vamos a ver quién se aflige y las hace durante la clase exacto vamos a ver quién trabaja en extremo ajá marvin en estos casos cuando hace una pregunta al responder es necesario repetir nuevamente la pregunta porque yo recuerdo que se podía responder de una manera corta si en su caso sí porque usted está practicando esa es la manera que usted tiene para poder practicar y si lo responde de una manera corta no hay práctica en todo caso no pero me refiero a que si está correcto gramaticalmente y gramaticalmente no porque al principio de una oración usted recuerde que tiene que utilizar un subject al principio y si solo dice because no hay ningún subject ahí ya ahora bien si estamos hablando de una manera informal como un spoken english right algo normal entre usted y yo right you know like conversation si se puede hacer y no hay ningún problema no sé si me entiende técnicamente está correcto pero si usted lo quiere llevar términos un poco más técnico más formal si ya tendría que hacerlo tal y como nos escriben la respuesta pero hablar con los nativos es súper diferente porque ellos no te repiten la pregunta solo te contestan en una cuarta posible yes why Marvin usted se puede preguntar por qué es como nosotros si alguien le hace una pregunta usted lo va a hacer de la manera más simplificada posible porque se supone que nosotros ya somos hablantes nativos del español y manejamos reglas aunque a veces nos equivoquemos y todo llegamos del idioma como dicen pero a lo que vamos es que nos damos a entender entonces las personas así son los hablantes de inglés así suelen ser ustedes inclusive pueden encontrar personas nativas de eeuu que en vez de decirles we are dicen we is y usted se queda así como que como que we is si es we are but you know like they they are exactly right ellos como nosotros y nuestros dialectos ellos matan de cierto modo exactly la la gramática correcta del inglés así como nosotros lo hacemos con el español right al momento de hablar al momento de hablar right nosotros deberíamos de categorizar como por ejemplo decir algo de él ah no pero nosotros venimos lo simplificamos y decimos del and that's it right hay muchos que dicen ah él es de el salvador ah no él es del salvador right de un solo right entonces like you know like native speakers in the united states they do that ellos suelen hacer ese tipo de o sea que ellos sufren igual cuando aprenden español exactly no 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 un gringo mucho puede una persona hablante o sea nativa del inglés mucho puede hablar inglés español y todo puede aprenderlo pero al momento de la práctica cuando van a otros países es muy diferente es pretty similar to us en especial el español que es un idioma bastante bastante rico en léxico y todo you know like sinónimo santónimo imagínense 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 que un gringo haya estudiado por 10 años el español y todo y diga si ya puedo hablar español y usted le diga ya vengo y se vaya lo va a dejar así como que entonces y que aprendí espéreme ya vengo y así te deje años a la basura se supone que ya viene y se va dice se lo va a dejar así como la cara del meme o sea nosotros mismos le damos no like de cierto modo una forma algo no sé propio del país al idioma right so if you go to Argentina Perú Chile you know all those countries ellos hablan también español pero la forma en como ellos lo hablan es muy diferente a nosotros so you know like that's why that's why when you go to Europe and you listen to people speaking English you say I mean are they really speaking English or what because sometimes it's not really understandable o sea depende del país si se va a un país musulmán un país como India o like another thing like Australia right the English is completely different el tipo de pronunciación es muy diferente so that's why I mean it's my region you know that's what happened that was nice that was nice ok good after that pause let's continue Maria read your question miss ok what time do you have to get get up to go to work repeat again repeat again what time do you have to get up to go to work ah ok very good what time did you have to get up to go to work julisa yes teacher answer the question ah I have to get up at at 6am am am así era no at 3am no 6am 6am ah me asustó de a 6am to do what no solamente que hay para una consulta teacher para formularla así como completa digamos después de 6am sería go to the work no to go to work to go to work yes to go to work entonces sería I have o sea para dejarlo más claro I have get up at 6am to go to work exactly ok very good there you go cool julisa let's read your question and we are going to end up with you everybody has already participated in merlos porque en paréntesis tiene su nombre y y y luego tiene baja señal y que envío oyente pero no baja señal así me lo tiró el zoom ah really con los eric no se espera de todos no 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 lo no lo vi porque me sacó también ahí mandé al grupo al tiempo con usted creo que en oriente estaba fallando así ok error save by 10,000 104,000 y la madre algo así ok everybody is laughing at you man but anyways ok eric no problem alright julissa read the question again sorry and root answer the question please ok no no se no se la hice bien ok let's go what time do you have to be back home ok what time do you have to be back home la escucha un poco cortado ok Lisa, repeat again ok what time do you have to be back home good back home means you know like de regreso a casa ¿a qué horas tiene que estar de regreso a casa? yo aquí paso en la casa ¿really? que ya trabaje ¿you work from home? por lo menos una respuesta hipotética you are completely blessed man está bendecida completamente en vez de andar en ese gran tráfico aguantando tormentas con everything I wish el trabajo que soñamos algunos exactly this is my dream le gusta yo le cambio el puesto oye yo la relevo si se quiere bañar se baña si no pues ni modo así solo así como que ya hora de levantarme de la cama a trabajar y solo te vas a la cama y es tú ¿socorre que tarde y a más tarde el tiempo el trabajo? entre el 7 en las 6.59 exactamente exactamente nada menos usted está bendecido es como un estudiante de un módulo anterior que decía que tenía el trabajo me decía mi trabajo es bien lejos bien lejos solo me cruzo la calle y me decía ya está enfrente el trabajo que bendición que chivo ni gasto pasaje ni gasto tiempo dormido no exacto solo pasarse la calle lo malo es cuando quiere faltar y pide una excusa cuando tengo cuando tengo este ¿cómo se dice? cuando me dan incapacidad no disfrutas ahí es como que no descanso ahí es donde yo sí celebro no puedo decir mira no voy a llegar porque me siento mal exactamente así como que lo bueno son mejores extras de la noche interesante all right anyway good good man good for you good for you all right good let's move on let's move on people all right I'm gonna pass the second attendance list because it's like kind of time and then we're gonna continue abele de nilson present okay alexandra michelle alexandra no ha llegado a casa hola teacher entrando voy este solo me pongo cómoda y biencita la cabra presente ajá ajá ok good fania raquel decente ah ok good cristian mauricio edward armando líder edward ok eric enrique edward dijo que no tenía luz pero yo ah ok perfect thank you for telling me eric enrique eric fernando present ah ok good let's move jose mauricio present ok perfect julisa jamilet present ok ok good carla daniela present ok nice kelly joana lea lea berenice lea berenice lea berenice lea berenice present 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 teacher mario eduardo present teacher ok good let's move marvin edenilson present present no 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 present okay good rosa del carmen rosa rosa Ok, good. Verónica Lisette. No, here. Wilber Ernesto. Ok, no, here. And the last one, Ana Patricia. I sent the chair. Ok, good. Ok. Hoy vienen graves estos erics. But anyways, let's continue. Where is the presentation? Give me one second, people. Ana, I lost the presentation. Ok, it's this one. So I'm going to project this one. Because we are going now to move on into the... Into this one. Need to. In questions, right? So we have been discussing the uses of have to, now need to. The structure. Take a look at this one. This is a structure that we need to create questions using need to. You need the WH word plus the auxiliary verb plus subject plus need to plus verb plus complement. Plus the question form. So this is like the way how you can create questions used on the... Alright, you know. Good. Let's start with the examples. No, man. No, man. Pero está en baja señal. Ok. Good. Now, let's move. Abel, help me are reading this question. Who do you need to buy food with? Ok. Who do you need to buy food with? Right? So in this case, let's remember, if you don't have food and you have to buy food, or you need to buy food, it depends on if it is. If you see that as a necessity or as an obligation, right? Good. In this case, let's look at it as a necessity. And it says, who do you need to buy food with? Okay, the answer to this question, Mauricio? I need to buy food with my width. A height width? With my wife. Ah, white. Yeah, with my wife. You know what is white? Mauricio? Yes, Borsa. Ah, okay. Perfect. Nah, le iba a preguntar si sabía que significaba white. Ah. Yeah, man. And it is... It's a great place. And wifi. No. Nah, es quien lo va a regañar, es quien lo va a regañar por todo. Por eso, ¿con quién va a conectar? Todo. Mauricio, ¿dónde andas? Ven rápido. La tóxica. ¿Dónde andas, Mauricio? Is a tóxica. Exactly. Mauricio, pon atención, no estés hablándole. Right, Carlos? Carlos. En Carlos es yes, yes. Okay. You see? Okay, good. Let's continue. Y todas las mujeres en silencio. Sospechos. Analizando. Gracioso. Exactly, exactly. Okay, good. Look at this. The next question. Alexandra. I mean, that's cool. She turned on the camera. Let's go, Alexandra. Read the question. Why does she need to go to the doctor? To the doctor. To the doctor. Okay, good. Now, Vania, tell me already. She needs to go to the doctor because she is sick. Okay, very good. So, in here, we are giving an explanation, right, about this necessity. Right, why does she need to go to the doctor? All right, she needs to go to the doctor because she is sick. That's a good reason to go to the doctor. Good. Now, remember, the structure is basically the same thing, right? The structure is pretty similar to the structure you seem to have to. What is the difference? One indicates necessity. The other one indicates obligation, right? Good. There you go. Now, let's do something pretty similar to that. Vamos a hacer algo similar a lo de have to. Pero ahora sí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Les voy a dar un minuto para que me creen una pregunta usando need to. Hablando sobre una, o preguntando en este caso, sobre una necesidad. Okay? A necessity. Por ejemplo, Carla. Carla, what do you need to buy for tomorrow, Carla? I need to buy my breakfast. Okay, good. Maybe. Because I don't want to cook. I don't want to cook. I don't want to cook. All right. Yeah, man. So sad. So sad. Okay, good. Questions like that, you know? Pretty simple. Hagan preguntas simples. No se, no se, no se vayan por tan, tan, tan complejos. Okay? Something simple that you think is a necessity. Okay? Tienen un minuto. Let's go. Pueden preguntarle inclusive sobre su trabajo. Tienen un minuto. Perfecto. Finis, Tice. Okay, perfect. Finis, Tice. Okay. Thank you. I'm going to give a couple of more seconds, and let's continue with the practice. Mauricio, are you done? Can you finish? Aún no. Okay. I'm going to give it to the last one, okay? Let's continue. Patti, you finish? Come on, Patti. Okay. No, each of them. Yeah, yeah, yeah. I'm going to eat. Okay, okay. Noe, you're done? Yes, I do. All right, perfect. I'm going to start with you. Read the question, and Ruth will answer. ¿Qué? Me cuesta hacer estas preguntas. Why, Ruth? It's similar to the other one. Es similar a las otras. Simplemente. Pero la otra me ha salido complicado. Ah. Like, Ruth. No se complique. En este caso, estamos preguntando sobre qué necesita hacer, qué necesita, o sea, depende del verbo que usted quiera preguntar, así de hacer, o sea, el complemento que va a poner. Por ejemplo, right? Por ejemplo, si estamos hablando de enviar un mensaje de texto, ¿ok? El verbo enviar es send, right? Usted puede preguntar, why do you need to send a text message? Simple as that. Si tiene que comprar ropa, where do you need to go to buy clothes? Or where do you need to buy clothes? You see? I mean, questions, like, simple questions like that, okay? Puede ser en primera persona. Yes, first person. Okay. Oh, we're going to give a couple of more minutes to these people because they haven't finished. But I'm going to let Ruth to practice afterwards. Noé, read the question that you have already and Carla will answer that. Okay. Why do you need to go to the office on Sunday? Yes, very good. I need to go to the office on Sunday to do extra hours. Because? Because I want to do extra hours. Okay, very good. Very good. Thank you, Noé, for the question. Now, Carla, read the question. Alexandra, answer the question. Why do you need to buy a car? Okay, very good. Puedes repetirlo, por favor. Why do you need to buy a car? Why do you need to buy a car? Do you understand the question, Alexandra? Do you understand the question, Alexandra? no solo saquete un carro nada más porque necesita comprar un carro lo siento porque ya se aburrió de los ladrones fíjate que en realidad para llegar un poco más i need i need my car i need my car i need to be repeat please perfect okay i need to buy a car mm-hmm i need to be to buy bike a car a car because i want to be on time so you don't have the question alexandra no tiene la pregunta todavía hola 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 todavía no tiene la pregunta todavía no teacher ahora estoy analizando la estructura de la need to be in the question what do you need to go to very early at work okay what do you need to go to very early at work i need i need because i need i need more money i need more money if i go my job late me descuentan me descuentan no sé teacher i need to go to go to my job or my work early because i need more money that's it okay okay good read the question and marvin will answer teacher 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 where do you need to go to the bank when 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 do you need to go to the bank good marvin i need to go to the bank i need to go to the bank i need to go to the bank on sunday okay all right okay i mean these people are funny okay good thank you lily hannah all right marvin how's the question and then mario will answer okay teacher why do we need to learn english i need to learn english because uh i want to know a new language ah okay because i want to know a new language language okay good 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 interesting i see there you go mario read the question that you have and you have to know a new language to cook the dinner i need i need i need to cook the dinner i need to cook the dinner i need to cook the dinner ah ah si cuando tiene hambre cuando tiene hambre y no has comido donde nos hagan si todo el tiempo las dos acciones si es cierto eso both actions right carla yeah both actions yes okay cool all right vanya read your question si me deja si me deja hacerla es que yo había hecho mi pregunta y marvin hizo una pregunta igual que la mía si es que ya había hecho la misma pregunta que hizo marvin you know what matt hagamos algo because of the timing and we need to practice in in the manual eric merlos bania rosa if you're there what else enrique vasquez who else alexandra patricia and mauricio i mean and also ruth all right i want you to finish those questions quiero que terminen esta pregunta y cuando la hayan terminado la mandan al grupo okay ya la tengo teacher si quiere la leo all right go enrique también la mía ya está la mía es do you need do you need me to buy you lunch necesitas que te compre el almuerzo es una pregunta do you need do you need me to buy do you need to buy you lunch another level man good good okay okay there you go alexandra read your question why does do you need to go to the beach me yes i need to go to the beach but we don't have money we're poor that's the thing and the gasoline is expensive the food in the beach is expensive so the parking lot in the beach is expensive and everything is expensive and etc 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 good mauricio okay put the music away enrique nos van a bloquear el video all right mauricio 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 okay why do you need to new show creo que zapatos no vamos zapatos why do you need to new show why do you need to agreguemos un verbo why mauricio why do you need to buy for example new shoes and buy buy new shoes ah ¿por qué necesitas comprar nuevos zapatos? right yes good thank you now truth yours la pregunta de jose mauricio por what what como se copian estando lejos imagínense no sé no sé por qué hay conexión entre cosas no son mentiras la copia no son mentiras es finila ajá why do you need to buy more shoes y le aseguro y le aseguro que al quererlo sincronizar uno sale para oriente el otro occidente el otro sur y el otro norte no entendí eso oh my god mauricio donde andan perdón es que estoy con migraña así que ah con razón con razón es que tiene la misma pregunta ruth y usted y yo también ok are you serious rosa read your question oh my god es estimular a ver leala rosa read yours where do you need to buy the shoes oh my god are you serious por lo menos cambio la 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 yeah at least bien sincronizados están ya vamos a ver si vamos a estar más sincronizados cuando nos vayamos a estas actividades let's see you are very synchronized give me one second i'm gonna try to uh 35 minutes give me one second i'm gonna put this thing teacher relevo la mia no sé si estará bien ok go dice why do you we need to sleep why why do we need to sleep ah ok why do we need to sleep hmm interesting question there you go why do we need to sleep very good okay you 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 finish okay ah patricia okay patty go go when do you need to go to the supermarket okay good good there you go people para la próxima vez si yo pregunto todo está claro comprendieron el tema todo está perfecto me pueden hacer ejemplos si ustedes me dicen que sí o se quedan callados yo debo entender que ustedes masters ya en la estructura y todo y se quedan callados a mí me dan a denotar que ustedes ya saben de qué estamos hablando cómo crear preguntas así que si usted no entiende please let me know okay and here we are you know like learning aquí estamos aprendiendo enciende su micrófono y me dice teacher mire denme otro ejemplo porque no entendí nada de lo que dijo okay and I'm gonna get me no me voy enojar pues obvio para eso estamos right para practicar para tratar de mejorar cada vez right no que al momento ya de la de que me van a leer y le diga Ruth no sé ni sé cómo se hace no verdad no entonces ya al final no así como que me quedo así con una gran pregunta qué pasó no man it's just a saying you know like in case of no y lo digo en buen modo para que please please si usted no todavía no ha terminado de comprender all right no importa si su compañero ya lo maneja súper bien pero si usted no pregúnteme okay hágale yo aquí estoy para ayudarle a eso precisamente para que todos podamos practicar de mejor manera you know está escuchando baja señal good there you go entonces en esas quedamos uh we're gonna go let me ejemplo continue okay go no me he preguntado pues dice que le pregunté y me dijo usted que todavía no que no entendía y que no bueno que se había desconectado es similar a los compañeros pero le gusta que lo ruedan ya comenzó diciendo que es similar a la de los compañeros ya vamos a ver en qué aquí no estoy diciendo eso vaya es similar dice why do you need to live a good question why do you need to live está bien es similar a la de ropa pero por eso no le decía porque necesitas mentir dice gran indirecto exacto hasta pensativa se queda alexandra no es que mentira darle de vivir ah de vivir live ah ah por qué necesitas vivir are you serious no pero está bien o no está mal estamos aquí y ahora solo tenemos que ser responsables y ya no sé de qué pero yo me hago caro la hay de mentir y es live ya nos dejó así ahora le señala a todos remember live no live ah va live recuerden recuerden ese verbo live se escribe live pero se pronuncia de dos maneras live y live live es cuando mencionamos nuestra locación nuestra dirección de donde somos usted puede decir I live in San Miguel I live in San Salvador live cuando pronunciamos ese verbo como live es cuando estamos haciendo una transmisión en vivo en directo alright that's the difference ok good now I'm gonna project the manual people alright if you remember yesterday that we were talking about these things estuvimos hablando I mean básicamente estuvimos discutiendo esta parte right when what time and where remember ok now ahora sí vamos a terminar esta otra parte que tenemos acá ok in this case it says listen write activities you have to do or need to do in your job then interview two classmates and write the activities they have to do or need to do alright como vamos a hacerlo vamos a ir a trabajar en parejitas en las cuales acá ustedes me van a escribir por lo menos unas cuatro como mínimo actividades o cosas que ustedes tienen que hacer o necesitan hacer en su lugar de trabajo ok hagamos dos y dos alright dos con have to dos con need to simplemente algo corto example look at this if I got in here in my case yo puedo decir I have to be on time necesito estar I mean tengo que estar a tiempo alright I need to speak I mean English I have to wear formal clothes and I need to make students practice English you see in this case aquí ya tengo yo mis oraciones entonces de ese modo más o menos son lo que ustedes van a hacer dependiendo de sus actividades ok que ustedes hacen en sus trabajos cada uno pues va a ser muy diferente right porque los trabajos no son los mismos ahora bien acá en esta parte acá dice your classmates list en ese caso ok en ese caso le van a preguntar a su compañero ustedes cuáles son las actividades que ellos tienen que hacer o necesitan hacer e igual a un lado van a tener la suya y al otro las cuatro oraciones de su compañero you got it entendimos ok what is the difference listen que es lo único que vamos a hacer un tanto diferente miren en esta parte acá acá lo vamos a tener en primera persona porque es pues la lista de nosotros su compañero acá va a tener la lista de él de sus cuatro oraciones acá ustedes me van a escribir la lista de sus compañeros pero en tercera persona ok en tercera persona si noe dice necesito hacer llamadas y ruth trabaja con él ruth va a poner noe needs to make a phone call ok en ese caso en cada uno de los ejemplos podemos poner el nombre de la persona en vez de he o shift ok entendemos que es lo que vamos a hacer alguna pregunta any question no ok cool just let me confirm mario liliana anna and julissa están ahí perfect 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 it's just like you know like take you into a town good i'm gonna stop sharing this thing and we have a couple of minutes to do that tienen 10 minutos para hacer eso ok i'm gonna create the breakout rooms give me one second y hoy si puedo compartir la pantalla yes yes claro thank you so much ya modifique eso no se preocupe ok people give me a second let's go to practice ok ok i i i i i i Nosotros con Yulisa estamos hablando que hacemos lo mismo casi Sí Bueno Yo ya tengo las mías No sé si están bien Lealas Yulisa Vamos a ver Vaya, se las voy a compartir De una sola vez Vaya La mía dice I have to write the weekly report Tengo que escribir El reporte semanal I have to clean My office Tengo que limpiar mi oficina Y las otras dos serían I need to call customers Necesito llamar a los clientes Y I need to organize a meeting With my college Necesito organizar una reunión Con mis compañeros Ok, very good Yes ¿Están bien? Yes Perfect Ah, ok Por lo menos entendí Very good Es que no he estado Teacher He estado así entrando, saliendo Entrando, saliendo Por lo de la señal El inter La luz Mira ayer No sé si fue el bajón De energía que hubo Pero ya no me encendió el router Del inter Por eso ya no me pude conectar Y ahora me lo vinieron a cambiar Perdí casi medio día de trabajo Porque como trabajo desde la casa Horrible Horrible Teacher Ay, sí Es feo Sé lo que es eso Ay, no Bueno Pero anyways Perfecto But thank you Your sentences are Ok Alright, Mauricio Ok Haga las suyas Luego, Mauricio Sí ¿Cómo podría decir, perdón Validar documentos? Ahorita le pongo Validate Document Play that Sí, sí Validate Y sería ahí entonces la estructura I need No, pues que ahí depende Si es necesidad Sería need to Si es obligación para ustedes Have to Ah, es obligación Alright So, have to Have to Quedaría como Tengo que validar documentos Así es Exacto Ok Ah Good Good Alright Recuerden que al momento De intercambiar las oraciones Los van a escribir en tercera persona Ok 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 Ok, ahí Hey teacher Hello I have a question No sé por qué Pero tengo una labor mental Segura mental Segura mental Ok Este Vaya No sé si solamente tengo que saber diferenciar Cuando yo tenga una necesidad O sea, para saber usar el I have to y el I need to Es solo de saber si la oración realmente es para necesidad Exacto Para I need Exacto Es como Si lo tengo que hacer Pero no es como que realmente me urge hacerlo Algo así En ese caso Vaya Ambos Ambos son importantes Pero I need to es cuando tienes la necesidad de hacerlo Debido a que Posiblemente Pues Tenga esa carencia de algo I need I have to Es básicamente una obligación Es parte de Ya sea su trabajo O su rutina diaria Que tiene que hacerlo Ok A tu obligación Exactamente Y need to Más que todo Right You know that Va Ok teacher Ajá Una necesidad Más que todo El need Y Y Un For example I have to take a shower To go to my job Exacto Ok Ok can i read my sentences yes okay teacher um i need to learn excel like a professional okay i need to buy two tickets for daddy yankee concert i have to buy a pencil for my exam good and i have to take a shower to go to my gym excellent that was good so those ones ruth las va a tener que escribir en la lista donde dice en la parte donde dice your classmates list ya en tercera persona okay let's exchange it perfecto ahora de intercambiarlas okay solo me falta una más ah vale ah vale gracias por tu paciencia man ah teacher y se van a escribir en tercera persona right yeah okay okay usted va a escribir en tercera persona en las que ruth le diga sobre ella ¿me comprenne? she need she needs she needs to learn ruth needs to learn No, no, no. No, no, no. Patient. Teacher, así se dice paciente. Patient. Y como arreglarme el pelo, antes de empezar a trabajar, está bien así. To calm my hair, yes. To calm my hair, like to remember, arreglarse el pelo, yes. Mi media hora diaria desperdiciada en eso. Mi media hora desperdiciada en eso todos los días. Because my hair is curly. And Marvin, necesito escribir las suyas. I need to wash my bottle. Cuando se refiere a bottle, ¿a qué se refiere? Mi botella de agua. Le pongo water, water bottle. Water bottle of water. Es que si pone así, se malinterpreta. Ok. Se refiere al booty, ¿verdad? Exacto. Es como que me baño el bote. O sea, también va, pero. Sí, literal. Si usted tiene eso y un gringo se lo ve, se baña el bote. Sí, pero no está bien, ¿verdad? Está bien. Qué loco. All right. I need to... Avanza, a ver. I need to... Ah, va. En esa, vamos a hacer una modificación. Quitemos la U y ponemos O. Ah. Es que con U es otra cosa. Nada bueno. No, para... No, para... No, para escribirlo así. Ok. Ya. Va. Oye. Ok, perfecto. Y Marvin nunca me di por las suyas. Ah, nadie, ya. Yo ya las tengo. Ok. I need to work from Monday and Saturday. Repítame, please, porque no me lo escucharé. I need to go to work from Monday to Saturday. I need to go to work from Monday. En el traductor, pero como que significa, yo necesito usar mascarilla en oficina. I need to wear a mask in the office. Are you about to finish? Yeah, but, pero no sé cómo, para tercera persona, para poner yo las de mi compañera y ellas las mías, sería, she need to, she needs to, she needs, needs, needs to, she needs to, Prince no, por favor. Prince no. Si quiere entonces díctame las suyas. No, Prince no. Hola. Si quiere entonces díctame las suyas. Vaya. Este, en primera, o, en primera, si como se le dije. Quiero ver, I need to call a client. Finis, teacher. You're done? No. No, okay. Perfect, perfect. All right, let's go back then, creo que sí, ya, it is time. Give me one second, I'm going to try to move on. How do we stay, people? ¿Cómo quedamos? Lograron terminar casi todo, lograron terminar todo, no terminaron. Yes, teacher. Yes, we finish. We finish. Okay, very good. Okay. What happened, Ruth? La voy escribiendo acelerada. Okay, good. Now, I think everybody's in here. Vamos a ver quiénes terminaron y pues, ¿qué tenemos? All right, for tonight. Abel. Abel, listen. Who did you work with? Ah, you work with Alexandra, right? Yes. Okay, perfect. What are we going to do? Listen, we have been discussing about the uses of first person of those examples. So, that's why now we're going to practice the per person. So, what do I want from you, Abel? I want you to read Alexandra's activities, okay? Okay, and then Alexandra's, we'll read yours. Okay. Alexandra has made calls. Has to make, right? Has to make calls. Good. Alexandra, check email and WhatsApp. Has to or need to? Has to check email and WhatsApp. Alexandra needs to? Needs to? Pedir firmas. How do you say? Ask for signatures. Uh-huh. Has to make and weekly reports. Okay. That's only. All right. Good. Alexandra? Alexandra? Read Abel's, uh, obligations. Elements, you know, he, he need to send email. Good. Uh, he needs to buy, uh, Como se dice motocicleta en inglés? Motorcycle. Motorcycle. I, I, I need to wake up. La palabra con E-A-R. L-E-U. Okay. All right. He, he needs to wake up early. Early. He needs to wake up early. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Noe. Read your classmates' occupations or necessities. Okay. Con Eric. All right. Eric has to walk to the work. Okay. Okay. Eric has to write and send a report. Eric needs to go to the laboratory. Okay. Eric needs to have a wife. Okay. 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 Él lo dijo. All right. Good. Es una necesidad. Vaya honestidad. Bueno. Good. Perdón a la señora. La honestidad antes de todo. Exacto. Aprovechen la promoción. Vaya a ver. Ahí está Alexandra para que le pegue a Eric. Ay. Eric, read your examples. Y Alexandra ríe. All right. El otro, Eric. Read a Noe's examples. Bueno, solo que tengo un poco la señal. No problem. I can listen to you. Si te escuchamos, te has inventado. Yes. ¿Qué tal, Ruth? Porque pelean, no se hagan así, son compañeritos. Es una historia. Después podemos ponerlo. Ya lo dejo. Solo que no tienes que estarse expulsando. Ya lo defienden, mira, Ruth. ¡Acapado! Ruth, ya lo defienden, Ruth. Ya ves. Vaya, Eric. Ya te metes. Ya ves. Algo más que voy a morir. Mira, Ruth, estoy defendiéndote a vos para que no pelees con Eric. No. He trabajado más con Ruth que con Eric. Así que le tengo más aprecio a Ruth que a Eric. Lo siento, compañero. Uy, Eric. La traición. Aquí apoyamos de todo. Apoyamos todo. Eric, debería de leer mejor así porque mala onda. Ya le dieron un golpe bajo. Ya le leí, pero no me escucharon. Están hablando ahí. Hemos que tener buena señal. Ajá. Ajá. Bueno, no ha... Has... Computer. La segunda. ¿Cómo? Ajá, ven. Eric. Eric. ¿Cómo? No. Need to. Needs to. Ajá. Hurry up, man. You're losing time. Bueno, no. Es que no sé por qué. No se le va la señal. Usted lo pone en mute. No va. No va. No va a... As to speak. Why... vos... Va. All right. I don't know what you said, but I mean, it's okay. That's okay. Thank you, Eric. Bueno, ya sabe. Ajá. ok good carla let's go yeah i want to do the same okay marvin have to go marvin has to go to work from monday to saturday okay to check the company's email he needs to write a weekly report okay and he needs to organize a meeting on monday okay perfect perfect marvin i'm here but i have a lot of skin okay carla needs to wash her bottle of water every morning all right she needs to comb her hair before to start work she has to supply her fabric for nature twice a week i was in the studio and she has to be passionate and kind with clients ah okay good so that's why i don't work with clients because i don't have patience and kindness all right but anyways good thank you marvin and carla now mauricio paul for yours mr hurry up okay yulisa has to with hey ah no sé cómo se pronuncia eh why why ay no sé Ah, ok, ok, go. Needs to call customers. Needs to call customers. Yulisa needs to organize a meeting while college. Ay, no sé, no sé cómo se pronuncia. While? Creo que lo anoté mal. Perdón. Yulisa, what was that? I need to organize a meeting with my college. Ah, college. Ah, ok, college. Perdón, lo había anotado mal. Ok, no problem. Ok. That's the only one. Alright, good. Yulisa, continue with yours. Yeah. Mauricio has to validate documents. Ok. Mauricio has to call new customers. Very good. Mauricio needs to get to work early. Oh, ok, very good. Mauricio needs to pay attention to college. Ok, good. Ok, good. That's all you have. Ok, cool. Liliana, let's go. What about you? Teacher, solo logré escribir dos. Ok. Ok, no problem. Read them. Ok. Ana Patricia. My. Si, hey. Ana Patricia needs to call the clients. Call the clients, ok. Yeah, Ana Patricia needs to check the office clients. Check the office clients, ok. That's it. Perfect. Patricia, read Liliana's activities. I point it. I point it. Ok. Lo siento. Eh, bueno, no sé si la escribí bien. Eh, Liliana, Liliana needs to go to her job early. Diary. 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 Agenda. Era agenda. Yes. Ah, agenda then. Ok. 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 Good. Logramos anotar de cada uno porque comió el tiempo. Ok. Ok. No problem. Abel, did you participate? Yes, did you. Ok, you have already participated. Ok, perfect. I think most of you have already participated, right? Good people. Listen up. By tomorrow we will have a general feedback related to this and the other topics that we were discussing, right? And let's see. Ruth, did you participate? All right. Ajá. All right, Ruth. Go. You're the last one. Sí, era la última. Y pensaste si iba a escapar. No, no hubiera apagado la cámara. Jejeje. No tengo señal, Tito. Escúchate, ¿qué es la señal? Encienda para que le… Se va la señal. Ah. Me escuché cuando usted dijo. Mmm. No me escuchan bien. Ahorita está bien contagioso esa cosa. Sí, claro. Más contagioso que el COVID. Uy. Mmm. Aquí tenemos la evidencia. Interesante. Ok. Ok, ajá, ajá. Ok, Ruth. What are Mario's activating? Voy a intentarlo, tal vez me escuche. Ajá, ok. Good. Jajajaja. Jajajaja. Sí, bien fuerte, sí. Jajajaja. 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 Jajajaja por confirmar. Así sé que tengo buena señal. Okay. Mario needs to learn excel like a professional. Ah, ok, good. Mario needs to buy two tickets for Daddy Young Key console. Ok. Mario has to buy a pencil for that exam. ilda Jajaja. Mario has to take a shower to go to his job. Ok, very good. Mario, let's go Mario. Thank you, Ruth. Toma la señal, pero lo hizo, right? Good. Ok. Ruth needs to make a shower. Ah, ok. Ruth has to chop for the menu. Ok. Ruth needs to talk to her boss. Perfect. Ruth has to discipline her daughter. Has to visit her daughter, right? Discipline. Ah, discipline. Discipline. Yeah, I mean, discipline sometimes. Ok, good. That's it? Leile Pina, Ruth. Ah, alright. Alright. I'm gonna pass the attendance list, people, and tomorrow we will continue with this, ok? Let's remember. Try to do the homework, please. Ok? Try to do it. No, mañana no van a tener, háganla, háganla, y les voy a exigir por todas las plataformas posibles. Good. Good. A B L E D Nielsen. A B L E D Nielsen. Ah, ok, cool. Alexandra, ¿y esa cortina da al patio? No. Para el pasaje, calle principal. Ah, es que vi moverse la cortina, así como que alguien la movió ahí detrás. Ay, no me asuste, que solo yo estoy aquí en la sala. No, yo solo, solo yo estoy, a mí me va a tocar cerrar. No, tengo miedo. ¿Sabes qué una vez le dije eso a un estudiante? Y ya no se volvió a sentar detrás de una cortina también. No. Qué maldad, maldad pura. Qué malo es. Estoy lloviendo en las cortinas atrás también. Qué malo. No, pero es la brisa, es que está lloviendo acá. Ay, qué malo. Por eso. Y así, es por eso que se mueve. Digo yo, verdad. Perfect climate. Sí, me dijo una compañera y ya no se conectó nunca. Y la mano haciéndole a ti, hola. No, no, no. All right. Ya pasa. Mania, Raquel. Dame, Mania. Faded away. Cristian. Cristian tenía problemas al entrar. Eduard Armando. Ocho. Eric Enrique. ¿Qué fue? Eric Hernando. Present. Ah, ok. You're there. Ah, José Mauricio. Present. Ok, cool. Julissa Yamilet. Present. Ok, perfect. Carla Daniela. Present. Cool. Karen Joana. No se conectó. Lea Berenice. Lea Berenice. I'm going to add to you. I see she went away. Jesus Christ. Eliana Alejandra. Present. Eliana, let's stay with me for a couple of minutes, ok? Okay. Good. Mario Eduardo. Present. Present teacher. Okay. Marvin Edenilson. Present. Cool. Noe Vladimir. Present teacher. All right. Rosa del Carmen. She had problems with the internet. Ruth Guadalupe. Present teacher. Cool. Verónica Lissette. I didn't see Verónica. No, she was not here. Wilber Ernesto. Not here. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Okay, perfect. Good people. Entonces, mañana nos vemos en la última videoconferencia de la semana. Please, hagan la tarea. La última. Right. Yeah, me see it tomorrow. Ah? Ya la última. La última tarea de la semana. Ah. Hasta la tarea 10. All right? Y para mañana igual. Mira, qué raro que ahora sí dice buena señal, Eric Merlos. Ya ve, de pronto le cambió, dice. All right. Listen up. Para mañana, para mañana va a ser la tarea hasta la tarea 10, de la tarea 6 a la 10, y el examen de medio curso que está más abajo, all right, de la zona de las tareas. Dice mid-term, all right. Sería también para mañana, los que nos lo han hecho, okay. Si ya lo hicieron, pues perfecto. Pero ya serían, entonces, la tarea de las 6 a la 10, y el mid-term, for tomorrow, people. Okay? All right, people. See you tomorrow at the same time. Have a wonderful night, okay. Liliana, stay with me. Bye. 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 Bye, bye. No te dais copia. Okay. Bye, people. All right, Liliana. Como la gran mayoría de sus compañeros han tenido muchos problemas para poderse conectar, pues me he tenido que venir saltando, digamos, los 10 minutos de re-programmimentación que a ellos les toca. Entonces, en esta ocasión, ya participó Carla, y usted sigue después. Entonces, estos 10 minutos, recordemos, básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación, ya sea al tema que se vio en esta clase, o temas anteriores, o algo que usted no se quede del todo claro con la plataforma. Ok, este es el tiempo para que usted pueda aclarar todas esas preguntas y dudas. Y, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? Más que todo de el topic de ahora, vea, ese siento yo que, pero en interrogante. la cuestión porque siento que los otros el have to el I need to o el eso sí, no me costó nada pero en positive pero en interrogantes sí siento que me cuesta también como responderla la estructura generalmente estas son las WS words que tenemos miren, las más comunes por así decirlo vaya, si tenemos una estructura como el have to en este caso siempre vamos a iniciar con una WS word que prácticamente es una de esas que tenemos ahí después de usar esas vamos a usar do o does si es tercera persona luego vamos a poner al sujeto quien está dirigida a la pregunta luego ahí es donde va a ir el have to o el need to si es que va a usar have to o need to y luego el verbo principal luego el complemento para último terminar con la question form esta sería como la estructura el modelo a seguir de una pregunta ok vaya como así tenemos en el inicio de una pregunta podemos poner what time a qué hora si es una pregunta en primera persona yo voy a decir do you you es el subject do you have to la estructura y aquí yo voy a tener que decidir qué verbo utilizar dependiendo de lo que yo quiero preguntar así va a ser el verbo que voy a utilizar what time do you have to por ejemplo a qué horas tienes que conectarte a clases what time do you have to connect connect to class y ya tenemos la pregunta ahí entonces esa es la estructura que nosotros tenemos que digamos visualizar bien para poder crear la pregunta de manera adecuada vaya en la respuesta usted puede poner I have to tengo que I have to connect to class y como la pregunta es what time a qué horas usted va a decir add 8pm y ya tenemos una oración una respuesta a esa pregunta o sea que utilizamos el have to para responder sí también en la pregunta lo usamos y también en la respuesta va recuerde que have to es como tener que si usted dice I have to it's like ah tengo que por ejemplo ajá por ejemplo usando where vamos a crear una where donde que sigue después de where 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 do you ok si es primera persona vamos a decir do you ajá do you have to ahora escoja cualquier verbo where do you have to es que mi perro es que mi perdón no 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 where do you have to go 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 to with your family with your family donde necesitas ir con tu familia very good where do you have to go to with your family ah I have to go to y acá podemos poner the beach with my family ajá como tengo que ir a la playa con mi familia entonces ahí estamos expresando una obligación entonces cambiamos la estructura para hacer need to preguntas con need to en realidad lo único que cambia es el have to por el need to y ya estamos dejando de expresar una obligación y hablar sobre una necesidad por ejemplo si yo le digo Liliana why do you have why do you need to buy new clothes por qué necesita comprar ropa nueva yo le voy a poner I need no no I need to buy ajá new clothes but I don't have ¿por qué? sería because ¿por qué? because I want more ok I want more porque quiero más ¿sí? y ahí tiene una definición una pequeña respuesta a la pregunta entonces si ve esa es la la estructura en cómo nosotros tenemos que guiarnos digamos para crear preguntas y ahí lo único que pues va a ir cambiando es si es tercera persona ya no es do sería das y ahí el verbo y el complemento es el que van a cambiar que prácticamente es con relación a qué acción es la que usted va a preguntar por ejemplo si es en tercera persona sería she por ejemplo she time does por ejemplo what time does she does she have to or need to vamos a poner what time does she need to what time does she need to check her email a qué hora necesita revisar su correo ah she needs ahí le agregamos ese al verbo need por ser tercera persona she needs to check her email ah y le puede poner acá one p.m a una p.m ya le tenemos en tercera persona you see qué es lo que cambia acá das más que todo y acá pues estamos hablando de una tercera persona en este caso de ella y en la respuesta sí como es una oración positiva por eso el verbo se modifica y se coloca con s ok acá en la pregunta no se coloca el verbo con s porque tenemos el auxiliar y el auxiliar hace la acción de la tercera persona ok entonces por eso es que no no cambia no cambia el verbo ok y hoy sí no me queda más clara perfecto perfecto no sé si tenemos alguna pregunta no siento que esto era lo que no encontraba como como estructurar la respuesta la respuesta ajá y el hoy sí ya entendí dónde va el sujeto la estructura perfecto perfecto me alegra escuchar eso ok cool con respecto a las tareas cómo vamos no he hecho ninguna teacher esta semana he estado súper atrasada me he estado tocando después de la oficina me he traído la compu y me toca estar aquí trabajando entonces mañana voy a tomarme el tiempo rato en la oficina para responder todo ah vaya está bien no hay ningún problema ¿no es? sí ya no las completo igual con asistencia el lunes no me pude conectar porque no estaba en la casa y donde estaba se me hacía bien difícil el martes tuve que trabajar casi que hasta bien tarde de la noche y ayer sí ya me pude conectar sí sí no es que quiere lapicero quiere lapicero ya se comió el capuchón bien juguetona sí es tremenda pero sí trato trato de conectarme la verdad que es muy difícil por ratitos pero trato ok ah perfecto está bien no ningún problema entonces Lidiana ok bien entonces sí 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 all right bien entonces si no hay nada más que agregar Lidiana nada más entonces vamos a continuar igual con la misma dinámica mañana vamos a terminar ya la semana y pues la dejo descansar entonces ok ok gracias all right ok good night bye 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 Gracias.